¿Qué es el Congreso de la Economía? Este Congreso es una oportunidad para que reflexionemos cómo desde la salud estamos aportando al desarrollo del país desde los determinantes sociales en salud y los enfoques del modelo de atención integral territorial en salud. Los estudios de género también hacen parte de este tercer Congreso Internacional en Desarrollo y del tercer Coloquio en Bienestar Social y Políticas Públicas. Así que están todas y todos invitados a participar de este evento científico organizado por las diferentes universidades que hacen parte de este Congreso. Bueno, invito a todos los estudiantes, docentes y administrativos unadistas y de todas las universidades interesadas en trabajar sobre el desarrollo a participar de este gran evento en el cual tendremos la posibilidad de discutir sobre la economía humana, la justicia social, la política, la gobernanza, el ecodesarrollo y muchos temas que serán de gran utilidad para aportar al desarrollo de nuestra región. Bienvenidos al tercer Congreso 26, 27 y 28 de octubre todos y todas por los canales de la Universidad Militar Nueva Granada y por el canal de la UNAD. Estamos todos invitados, economistas, arquitectos, médicos, sociólogos, absolutamente todos invitados. Es problema de todos. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.